Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Hablando en Verde, aquí en el Hash Marihuana and Hand Museum de Barcelona de la mano de Sensesits, que se vea bien. Hoy os traemos un debate con un amigo que es para todos conocido sobre un tema que está a la orden del día, que es ni más ni menos que la regulación del cannabis. Os vamos a exponer una serie de motivos que, en nuestra humilde opinión, son más que suficientes como para poder estar a favor de esta regulación. Así que, vamos a verlo. Y para hablar de este tema tan candente nos acompaña, una vez más, Dan de Cáñamo Televisión. ¿Cómo estás, Dan? ¿Todo bien? Todo bien, aquí una vez más con vosotros, encantado de la vida. Un placer también para nosotros tenerte aquí de vuelta. Bueno, pues antes de nada, comentar que para nosotros la regulación sería completamente necesaria y beneficiosa, no sólo para el conjunto de la población, que somos consumidores, sino para el conjunto en general. Es decir, una regulación ideal beneficiaría al 100% de la población, bueno, no, al 100% no, porque a las mafias no, pero al resto de la población es la idea. Entonces, creemos que hay una serie de puntos muy importantes a destacar para poder argumentar a favor de dicha regulación. No sé, ¿alguno que se te ocurra de primeras así, Dan? Hombre, la verdad, hay unos cuantos, pero la primera que me viene así a bote pronto es por no criminalizar al consumidor. Claro. El hecho de que, bueno, a ver, cada uno es libre y mientras seas mayor de edad tú tienes total libertad para elegir si quieres consumir o no. Y la verdad es que es una pena que en nuestro país, así como en muchos países, se impongan altas sanciones, incluso, bueno, nosotros tenemos la suerte de que aquí, pues lo mismo te cae un multón, ¿no?, por llevar un par de porritos en el bolsillo. Pero estamos hablando de que hay países incluso que puedes ir a la cárcel. Es una gran putada, sobre todo, el hecho de no poder autocultivar. Aquí en España, por eso sí que puedes ir a la cárcel, entonces, la verdad es que me parece lamentable, porque hay gente que realmente lo necesita, quiere tener sus 4, 5, 6 plantitas en casa para su consumo personal. Y lo que decía, el hecho de fumarte un canuto por la calle, la inseguridad esta de tenerte que ir escondiendo por fumarte un peta, ¿sabes? La verdad es que me parece terrible, ¿no? Y que te puedes llegar incluso a sentir mal, porque dices, estoy fumándome un porro, que realmente tampoco es nada que haga daño a nadie, ¿no? Pero te sientes mal por el simple hecho de que sabes que es ilegal, que te puede estar persiguiendo. Claro, claro, claro. Es que, de hecho, te sientes un criminal. Te sientes un criminal por estarte fumando un canuto y luego, pues tú ves a gente fumando tabaco, ves a gente bebiéndose una cerveza. La verdad es que es una putada, sobre todo por eso, ¿no? Altas sanciones económicas y que alguien por fumarse unos petas tenga que sentirse un criminal o incluso pueda jugarse el ir a la cárcel o una multa astronómica, ¿no? Y la mala imagen que puedes dar al resto de gente. Que, a ver, te puede dar un poco igual, pero recuerdo un caso bastante concreto ahí en mi ciudad, en Badalona, que está aquí al lado de Barcelona, que había una asociación cerca, no al lado, pero cerca de un parque infantil que vale que quizá no es el mejor sitio para ponerlo. Con eso estamos de acuerdo. Vale, ok, sí. Pero muchísima gente se quejaba de eso, pero es que delante, justo delante del parque infantil, hay un bar que eso siempre está lleno, vayas a la hora que vayas, de gente bebiendo, de los típicos parroquianos que ya van pasaditos a las dos del mediodía. Claro, claro. Y dices, claro, ¿por qué todo el conjunto del barrio se está echando encima de la asociación, pero del bar que está lleno de borrachos y los niños lo ven? No dicen nada. Porque es el estigma social que tiene el tema de la marihuana, ¿no? O sea, aquí en nuestro país, así como en muchos otros, el tema del alcohol está socialmente aceptado, pero vamos, de calle. Entonces, el primer punto así a reflejar un poco sería el no criminalizar al consumidor de marihuana, que al fin y al cabo, lo que decía, siempre y cuando esté en pleno uso de sus facultades, sea mayor de edad, y ya sea porque lo quiera hacer de forma lúdica, o, joder, tío, porque es un adicto, tío, como puede ser a cualquier otra sustancia, a cualquier otra persona. Pues tendría que tener total libertad de elegir lo que quiere hacer. En nuestra sociedad, como decíamos, no puedes elegir cuándo hacerlo libremente. Entonces, igual te ves condicionado a hacerlo en momentos que no te apetecería tanto, porque si no, no puedes hacerlo. Te tienes que esconder, tienes que hacer, hostia, pues igual a tal hora me van a ver, van a oler, van a venir los vecinos, van a tal... Y te lo tienes que fumar porque al fin y al cabo te apetece hacerlo, pero no sería ni el momento, ni el lugar, ni... Entonces, es todo como una represión que creo que solo puede aportar cosas negativas. Luego, como segundo punto, así que se me viene a la cabeza, es el hecho de que la prohibición se suele cebar un poco con el eslabón más débil. Claro, porque escuchamos el tema este de prohibición y demás y podemos pensar que a todo el mundo al que atrapan, que va a la cárcel en relación a las drogas, pues son aquellos grandes capos, grandes mafias, gente que maneja mucho dinero, poder e influencia. Exacto. Pero no suele ser así, como ya vimos, de hecho, en el programa de la guerra contra las drogas, que si no lo habéis visto lo podéis hacer después de ver este, que seguro que os es interesante. Normalmente la gente que suele sufrir las consecuencias, pues son o pequeños cultivadores, o gente que sí que es verdad que vende, pero vende a cuatro colegas en el barrio, que realmente tampoco está creando un gran problema, no es un gran traficante. Desde luego. O incluso gente con problemas económicos que se ve forzada a ser una mula y transportar droga de un sitio a otro, porque en realidad eso nadie lo hace porque diga, va, voy a ganar dinero. No, no, desde luego, es por una necesidad. Y de hecho, incluso podríamos poner mil ejemplos, pero uno que se me viene ahora a la cabeza es hace relativamente poquito, salió una noticia de un chico de Murcia, que no sé si lo viste, que bueno, que es un pueblo pequeñito de Murcia, que la policía local de ahí ya lo tenía más o menos fichado y siempre que lo veía por ahí, pues le iba diciendo, ven para aquí y enséñame los bolsillos, ¿no? Ese es el claro ejemplo de cebarse con una persona, ¿no? Exacto, que al final qué daño hace el pobre chaval que está ahí en su pueblo jugándose un canuto, pero bueno. Total, que le pararon, era ya la tercera vez que le paraban y que le encontraban un poco de hierba, y nada, como era reincidente y la ley Mordaza, una ley que tenemos aquí en España para quien nos vea de fuera, de seguridad ciudadana. Pena, la reincidencia, pues le cayó una multa inicialmente de 10.000 euros, lógicamente ahora está con el tema de recursos y demás, pero 10.000 euros porque te pillen por tercera vez con hierba en el bolsillo, reincidente por llevar medio canuto, es que es terrible. Me parece de locos, me parece de locos. Además, es eso, es lo que hablábamos un poco en el primer punto, ¿no? Es un chaval que no está traficando, que no está haciendo daño a nadie, que simplemente se fuma sus canutos, lleva un par de petas en el bolsillo, 10.000 pagos, tío. Que decíamos al principio, por llevar unos porros no te pueden meter en la cárcel, pero eso es muy relativo, porque si te cascan una multa de 10.000 euros, la cual no puedes pagar, ahí sí que puedes ir a la cárcel. Y que al final también te está castigando el hecho de ser de un pueblo, porque tú y yo estamos en un pueblo y nos hinchan a multas, porque seríamos los sospechosos habituales. Desde luego. Tú ya no, pero ya me entiendes, ¿no? Sí. Claro, y el narco de mientras en su casa partiéndose el culo. No, claro, pero es lo que decíamos, el narco partiéndose el culo de esta situación, el narco partiéndose el culo de que hayan pillado a un pobre desgraciado que se ha tenido que cruzar la frontera cargado de movida, porque al final lo ha hecho pasar ese mismo narco para él meter su gran alijo, su gran historia por otra parte, y ha hecho que pillen a ese pobre desgraciado, y al final todo funciona así, ¿no? Y es el punto que estamos tratando. Siempre lo paga el más tonto de la situación, hablando en plata, el eslabón más débil de la cadena, que es el pequeño consumidor, el pequeño cultivador o una persona que se dé en absoluta necesidad de buscarse la vida y recurre a este tipo de prácticas. Y claro, al final, aunque estén cogiendo a pequeños tenedores de marihuana, pues dices, bueno, están cogiendo a gente, están acabando con la marihuana en la calle, ¿no? Sí, sí. Pero es que realmente, por mucho que esté prohibida, por mucho que cojan a pequeños eslabones, como estos que comentamos, es fácil conseguir marihuana en la calle. Insisto, aunque esté prohibido, es fácil conseguir marihuana en la calle. Aquí en Barcelona o en España en general está el tema de los clubes. Luego en cada barrio también está el benefactor de los consumidores que les da barra libre para comprar. Quiero decir, aquel que piense que por estar prohibido sus hijos no van a encontrar hierba en la calle, siento ser yo quien se lo diga, pero se equivoca. Sí, se equivoca, la verdad. Es que eso, pensar así es de iluso, cuanto menos, ¿no? Cualquier chaval hoy en día que quiera conseguir algo de fumar, algo de marihuana, de hachís, lo que sea, basta con ir a un parque y oler dónde está la hierba. Vas buscando así como el queso, ¿no? El ratón. Y ya está, tío. Y le preguntas a los cuatro chavales que se están fumando un porro dónde lo han conseguido, diez minutos, llaman al colega y ahí lo tienes, ¿sabes? Entonces, el tema de no, 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 es que está prohibido. Por estar prohibido se va a hacer menos. De eso nada, primero, que por estar prohibido a la gente le van a dar más ganas de vamos a ver qué es, ¿no? Y segundo, que la marihuana la encuentras donde quieras. Igual que te diría que no estoy tan metido en el tema, pero cualquier tipo de sustancia la puedes conseguir cuando. Claro, es que es absurdo. Si incluso hasta un extranjero que está aquí de visita le es fácil conseguirlo. Desde luego. Imagínate para alguien que vive aquí, que se conoce las zonas y todo. Que lo sabe, claro, lo sabe. O sea, es que es tan fácil como eso. Yo mismo, estando en otros países, tipo Inglaterra, que es un sitio donde está bastante más serio el tema, ¿no? Ves el barrio, ves la situación, ves a la gente, o sea, tú no eres tonto, hueles, ¿sabes? O sea, al final lo consigues fácil, tío. Otro punto a tener en cuenta de todo esto y del cual hemos hablado en otras ocasiones es que regulando estás perjudicando directamente al crimen organizado y, joder, y estás utilizándolo en tu beneficio. Porque al final el que lo controlas y el que sales ganando eres tú. En este caso, el país, ¿no? En cuestión. Vale que quizá no acabes con ellos porque irán buscando otras maneras, pero los dejas ya muy tocados porque ya les quitas la mayoría de los ingresos que tienen. Claro, su exclusividad. Exacto. Entonces ya no hace falta ni que luches contra ellos porque ya directamente les quitas el negocio y la rentabilidad que este les da. Sí. Los próximos días 7 y 8 de octubre tendrá lugar en la Fira de Cornellá, que de hecho es el mismo recinto donde se celebra la Spanabis, la primera CBD HEM Business Fair. Una feria internacional que contará con empresas dedicadas al cáñamo industrial y a los usos terapéuticos del cannabis. Y con varios actos como conferencias, música, un showroom y una copa incluso de variedades de CBD. Así que si tanto eres usuario como empresario del sector y estás interesado, es una feria que no te puedes perder. Y recuerda, 7 y 8 de octubre, Fira de Cornellá, CBD HEM Business Fair. No te lo pierdas. Y bueno, como venimos diciendo, pues un buen motivo también para regularizar sería un motivo de salud pública, ¿no? Tú cuando produces algo a nivel estatal o controlado por el Estado, siempre puedes trazar desde el minuto uno que estás plantando esa semilla hasta el último momento en que tú la cosechas, la secas y la pones en el mercado. Sabes por todo lo que ha pasado, sabes si ha tenido algún tipo de problema, etc. Cuando tú acudes al mercado negro, no tienes ni idea de si esa sustancia ha sido adulterada con productos químicos, si ha tenido algún tipo de plaga que no ha sido bien tratada, si contiene metales pesados por algún tipo de sulfato, etc. Y eso al final te lo acabas fumando y ya como decimos, fumar de por sí es malo, como encima fumes eso, pues peor aún. Y yo os pongo un caso muy sencillo, una persona que pueda tener algún tipo de dolencia y que a nivel de calmar esta dolencia, pues acuda al mercado negro, pues imagínate que al final quizá el remedio acaba siendo peor que la enfermedad. Que la enfermedad, exacto, porque te estás metiendo en el cuerpo, vete a saber el qué, ¿no? De la otra manera, sabes lo que tú dices, ¿no? Sabes los procedimientos que han utilizado, sabes exactamente lo que contiene y ya cuanto menos lo estás consumiendo bajo tu propio riesgo o a sabiendas de lo que estás consumiendo. Cosa que, por la parte del mercado negro, pues estás en total desconocimiento de la situación y vete a saber lo que te estás metiendo en el cuerpo, ¿no? Sí, porque es lo que venimos diciendo, que al fin y al cabo es una sustancia que, al igual que comentamos, puede ser beneficiosa para ciertas cosas, también puede ser un poco peligrosa para otras. Si tú dejas este producto, que estamos todos de acuerdo en que tiene sus riesgos, en manos del mercado negro, del crimen organizado, estás perdiendo el control sobre la calidad del producto y, por tanto, tú no decides qué calidad le llega al consumidor. Al final, quizá el consumidor está fumando algo que tiene un 10% de marihuana y el resto es puro químico y pura basura. De hecho, aquí en España, hace años, estaba el típico apaleado, que eso era chocolate o hachís, que le metían hasta neumático. Esto es un pequeño ejemplo para que veamos la poca salubridad que a veces puede haber. Me acuerdo de una vez, además hace relativamente poco, bueno, relativamente poco, un par de años, que ya es un tiempo, ¿no? Que conseguí, hice una aportación en un club para poder retirar un poco de cannabis, que es un club que ya está cerrado, por suerte. Y me acuerdo, nada, llegué a casa, me hice un porro, pues todo bien, me hice el porro, tal, digo, esto está raro, no sé, no sabía qué, pero notaba algo raro. Y cuando me hice otro porro de ese chivato, empecé a trinchar el cogollo y vi que todo el cogollo tenía como telarañas por dentro, una cosa asquerosa. No volví a ese club nunca. Pero yo pensando que eso ya me lo había fumado en el porro de antes. Desde luego, claro, me dio un asco. Y no solo eso, sino que además que como contiene este tipo de productos, pesa más. Y como pesa más, pagas más dinero porque te llevan más cantidad. Exacto, te estás fumando bichos, no como aquello de, hostia tío, quítame los palos de los cogollos porque al final estoy fumando, las ramas no me las fumo, por los bichos tampoco me los fumo, pero al final me los acabo fumando y pesan. O sea que estoy pagando por mierda, estoy pagando por restos orgánicos que no son precisamente los del cogollo. Entonces, quien lo vende le va a dar igual el que tú te fumes bichos, el que te puedas pillar una infección, lo que sea. Lo que quiere es cobrar, quitarse el producto de encima y venga, ya otra cosecha, ¿sabes? Otro punto en el que tampoco vamos a incidir demasiado porque a lo largo de la conversación ya lo hemos ido tocando, es que mediante la regulación el propio Estado puede salir muy beneficiado. Sí, es que lo interesante es eso, que no es ningún tema así baladí, ¿no? Quiero decir, todo lo que sea aportar tantísimo dinero a las arcas públicas, siempre es algo positivo para el conjunto de la población, siempre y cuando luego el gobierno lo invierta como tiene que invertir, no robe, etcétera. Pero bueno, eso ya es otra película. Sí, lo que decimos siempre es sobre el papel. Luego a la práctica ya sabemos que la cosa va como va, ¿no? Es otro tema. Pero si tú das grandes cantidades de dinero al Estado y el Estado las revierte en el pueblo, eso es una mejora en sanidad, en educación, en el estado del bienestar en general, ¿no? Y yo creo que si es algo que la gente compra, en la que la gente gasta dinero, pues ¿por qué el Estado no podría meter mano ahí, sacar dinero y devolverlo a la gente, no? Es que, no sé, realmente es una pérdida de dinero lo que está pasando ahora. Y efectivamente, todas aquellas personas que digan que el hecho de regularizar o legalizar el producto en el país va a traer consigo un incremento del consumo, es algo que las cifras de otros países desmontan por completo. Sí, lo desmontan por completo. Y creo que, sin ofender a nadie, esta gente habla desde la ignorancia, porque al final es que simplemente tienes que mirar los números. O sea, mirar los números o tener un poquito de curiosidad y coger y, ¿por qué no?, viajar a esta clase de sitios, ¿no? Vivirlo en tus propias carnes. Es decir, yo, joder, las veces que he estado en Holanda, desde luego, cuando vas a un coffee shop, a lo que menos ves son holandeses. Sí, sí, a ver, ¿eh? Todos son extranjeros, la gente que ve fumando por la calle y que ve tal, de que por legalizarlo o está regularizado vaya a incrementar el consumo en la población, de eso nada. O sea, la gente que quiere hacerlo, como bien decíamos, lo va a hacer, sea legal o sea ilegal. Claro, y eso que tú dices, en algunos estados de Estados Unidos incluso baja el consumo. Y el tema de Canadá, pues, legalizaron, pensaban que tendrían un montón de ventas, que las tienen, pero no ha incrementado tanto como pensaban y, por tanto, están teniendo que quemar cultivo porque les suele a todo ese producto. Que, a ver, sé que nos está viendo el jefe, si nos quieres pagar algún viaje a Canadá para salvar esas pobres plantitas, nosotros vamos encantados. Encantados, encantados. Desde luego. Las quemamos nosotros. Exacto. Las quemamos nosotros. La marihuana está estrechamente relacionada con la salud mental y no solo para el tema de intentar paliar un poco temas de depresiones, etc. que también hay gente que le va bien. Sino que está ligada con ciertas enfermedades mentales, como puede ser la esquizofrenia, en este caso, y que, por desgracia, últimamente está subiendo mucho. Que, bueno, aquí también podríamos entrar a hablar de cómo está la sociedad en general, pero este no es un programa de esos temas, con lo cual no vamos a entrar. El caso. Están subiendo muchos de estos casos. Si tú tienes un producto que sabes que puede generar estos efectos secundarios en personas que ya puedan tener cierta predisposición a ellos, si tú los tienes controlados y los estudias más en profundidad, puedes evitar que eso pase. ¿Cómo? Pues quizá a través del estudio puedes ver que si una marihuana tiene un más de 15% de THC, ya te puede ser más nociva que una que tiene menos. O puedes ver que proporciones de THC-CBD pueden ser perjudiciales y otras no. Exacto. Al fin y al cabo, el hecho de conocer lo que se está vendiendo puede ayudar en estos temas, ¿no? De que la gente que le pueda hacer mal, pues no la consuma. Desde luego. El tema de las enfermedades mentales es algo crucial. Y si la sustancia estuviera regulada, cuanto menos, se daría pie a que hubieran muchísimos más estudios en torno a esto. Incluso que un médico tuviera la libertad de recetarla a quien realmente la necesite y no un paciente tuviera que autodiagnosticarse y creer si eso puede ser bueno o no para él. Igual estarse consumiendo una cosa que, lejos de hacerle un bien, le está provocando algo muy chungo, ¿no? Bueno, y hasta ahora hemos estado hablando de muchos beneficios que podría traer la regulación, pero también, puntualmente, hemos ido comentando algunas cosas que creemos que podrían ser problemáticas a la hora de regularizarlo, ¿no? Como el hecho de que se creen oligopolios en torno a este mercado, que controlen completamente la producción, la distribución y la venta del producto, el precio, el tipo de calidad, etc. Al final, todo lo que esté controlado en pocas manos suele convertirse en un problema, normalmente. O también el hecho, podríamos decir, de que esto caiga en pocas manos, es un poco, si se me permite la palabra, estúpido, porque es que al final es una planta que tanto tú como yo podemos plantar tranquilamente en casa porque tenemos que pagar la precio de oro a cuatro magnates que ya están forrados de dinero. Pues, porque así es como funciona el asunto. Y cuando se regula algo, cuando se legaliza algo, es lo que decíamos. ¿Pasa a beneficiarse el Estado y eso es bueno para todos, al fin y al cabo? Claro, sí, pero por otra parte viene la parte negativa, ¿no? Que el producto pueda estar adulterado, como es el caso del tabaco, del alcohol, de mil casos en la alimentación, que al fin y al cabo esto resulte en una repercusión negativa para la salud pública, que era otro de los objetivos que creíamos positivos. Entonces es lo que decíamos, ¿no? Sobre el papel, todo es muy bonito, todo está muy bien, pero luego a la práctica ya sabemos que la cosa no funciona siempre como a uno le gustaría y como debería de ser y como tú dices, pues que hay en pocas manos. No se considera algo colectivo, algo que pudiéramos, bueno, pues decir que está regulado por el propio consumidor o por una asociación o por granjas que se preocupen realmente del producto final. Y siempre pues estamos ahí un poco en el limbo de qué pasaría si la cosa pues se llega a legalizar o a regular, ¿no? Yo creo que lo suyo sería un poco regularizar el tema del autocultivo. Sería, la verdad, una pena que dejáramos pasar eso, que cada uno sea libre de cultivar sus plantas, de tenerlo en su casa y de consumir lo que él mismo hace, ¿no? Por otra parte, el que caiga en pocas manos, como tú decías, pues también sería perjudicial porque estarías acabando con un montón de empresas del sector que ya están establecidas y que la verdad se están ganando la vida con ello. Tienen a un montón de trabajadores como pueden ser bancos de semillas, showshops, productores de lo que sea, ¿no? Entonces hay mucha gente que está metida dentro de este sector. Creo que lo peor que podría pasar es eso, que todo quede reducido a un solo productor, que fuera el Estado y que acabáramos con un producto adulterado y con dos variedades de hierba en el estanco y ya está, ¿no? Una kush y una haze. Exacto. Y a correr. O indicas arriba y que todo sea lo mismo, cargado de aditivos, cargado de mierdas y demás. Pero bueno, esperemos que no sea así y llegue lo antes posible. Porque estar en esta situación de... En un limbo, ¿no? Sí, en este limbo, en este vacío legal, pues al final no soluciona nada. Bueno, pues suerte o por desgracia, aquí hablando nosotros, poco vamos a poder solucionar, así que esperamos que aquellas personas que están en sitios de poder trabajen para conseguir una regulación que, como decíamos al principio del programa, beneficia a toda la población, excepto al crimen organizado. Y bueno, Dan, una vez más, un placer tenerte por aquí. Placer es mío. Espero volverte a ver, que estoy seguro que tendré la ocasión de nuevo, ¿verdad? Segurísimo, segurísimo. Y bueno, un placer estar de nuevo en vuestras pantallas. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le podéis dar un like, suscribiros y bueno, si queréis comentar algún tema o proponernos algún debate para el futuro, pues también lo podéis hacer en los comentarios. Familia, un placer como siempre. Buenos humos, nos vemos bien pronto. ¡Suscríbete al canal!